Hay un senador republicano de Estados Unidos, muy influyente, muy influyente, muy poderoso. Este señor Graham se ha dedicado a estarlos atacando. Y entonces fue a comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado, Blinken. Entonces este señor Graham le pregunta, ¿verdad que hay zonas en México gobernadas, dominadas por el narcotráfico? ¿Sí o no? Ya ven cómo dicen los abogados. Y entonces Blinken le dice, sí, sí hay zonas en donde gobierna el narco, donde no puede entrar el gobierno de la República. Entonces le dijo que sí. O sea, mintió, porque no es cierto. Pero ahora va Mallorca, que es segundo de Blinken, ayer. Es el de seguridad. Ah, porque yo aquí dije que no era cierto. Apúntele bien. Entonces dice Graham, le dice a Mallorca, ayer. Dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no? Dice Mallorca, no, no le creo. Entonces sí, dominan los narcotraficantes en todas las… o en varias regiones del país. Sí. Ya le hace otra pregunta. Ya le dice, bueno, ¿y es un gobierno confiable? ¿Para establecer relaciones? Y a Mallorca le dijo que sí. Y Blinken también, que estábamos trabajando juntos y todo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, o dos o tres, al senador. Porque es buena la polémica, ¿no? Yo sostengo que yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y sí hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene de inalterable en todo el país. Yo quisiera preguntarle que me diga sí o no consume fentanilo en Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, sí o no. La tercera, si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses, si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo. Y una más, si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los mercados de Estados Unidos. Entonces, sí o no, ojalá se retome y que podamos seguir debatiendo, discutiendo esto en muy buenos términos.